Más o menos siguiendo estas ideas de las cuales has hablado, me gustaría centrarme un poquito desde tus inicios. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. Hace unos días tuve la oportunidad justamente de ver algunas de tus películas. Oigan, ya hay una película de Marisa Cistach ahorita, que se hizo en plena pandemia, así con tapabocas. Es el ódico que se llama All Dance. Ay, ¿por qué no la trajeron? Es deliciosa. Además, Marisa Cistach, ¿qué película? Sí. Y justamente algo que encontraba como constante era que desde el inicio tus proyectos tenían esta aura casi revolucionaria y transgresora en cierta forma también. Mi pregunta es, ¿esa era alguna intención tuya desde el inicio? Sí. ¿Y cómo fuiste aplicándolo a esos proyectos? Inclusive... Quedándome sin otros, porque pues en televisión hice menos. Ahora que doblé, porque a la muerte de Carmen Salinas me invitaron a hacer de Carmen Salinas, me invitaron a hacer de Carmen Salinas, me invitaron a hacer de Carmen Salinas, ¿no? Bueno, pues tenía siete años de empezar la televisión en la que empecé de niña, hace dieciocho años, por estas películas transgresoras y por criticar el sistema, ¿no? Pero pienso que... Bueno, yo estuve aquí con el cine de ficheras y no tenía mal cuerpo, por supuesto, es en la tarea, no tenía mal cuerpo. Entonces, no vine a llamar, pero sabía escoger. Yo algo les diría a la gente joven, es que no necesitas cumplir veinticinco años para decir que no. Y me costó. Ni era rica, ni era recomendada de nadie, y pagaba la renta cuando trabajaba, y hacía telenovelas de llegar con aquí esta señora, aquí traje la mercancía, traje el café, pero mi ideal era el cine. Sí. Entonces, este... Me invitó primero Ripstein. Ah, sí. Primero me invitaron a hacer una película Rentes, el maestro Rentes, que era de teatro, que era papá de Rentes, que ustedes vieron ahora que acaba de morir, que hizo... Bueno, los dos Rentes ya murieron, pero el joven, porque era joven para ver su marido, hizo la de que se quedaba uno después del alconazo, se quedaba y murió. Sí. Entonces, su papá me invitó a hacer una película sobre la vieja de Guadalupe. Hasta ahorita no se sigue. Es algo no es así que no es así. Ni modo que le dijera que también fuera a un lado de la película de la vieja de Guadalupe. Claro. Era una historia... Miren, aquí les voy a decir, no es que yo no crea en la fe de mi pueblo, de mis mayores. Aquí está la vieja de Guadalupe. Pero era una historia de cómo los españoles no sabían qué hacer con los mexicanos, que tenían sus ídolos y creían en diferentes ídolos, y no en una sola persona. En una imagen. Y la imagen del Cristo es tan grande como la película de ayer. Entonces, empezaron a planear... Cierto, ¿no? Nadie se va a enojar ni se vaya a quemar la casa mañana. Empezaron a planear cómo hacer una Virgen, que no era la Virgen de la Macarena, ni la Virgen del Carmen, ni nada. Sino una Virgen mexicana. Y entonces, lo que es importante de la Virgen Morena es que es nuestra Virgen. Y aquí la traemos. Y bendecida me la dio mi hijo. Y le dije, ¿qué me das? Dame la Virgen. Porque, ¿cómo no te voy a ver si tú estás fuera? Yo también. El día que yo no esté, te tengo con la Virgen que me dice. Ah, porque sí, él es Guadalipano. Guadalipano, Guadalipano. Y entonces, este... Esa película se hizo, se llama Nuevo Mundo. Y yo hice ahí un pedacito. Yo hice... Me aprendí un monólogo en Nahuatl. Y era yo como la Malinche. Tenía el pelo hasta acá. Y este... Y nunca se pasó. Ese se prohibió para siempre. No como la reunión de los colgados y todo esta noche. O sea, se prohibió para siempre. Y luego, hice un pedacito con triste, que empezó, que hizo los motivos de lobo, que se llamó, que suponía Navracho, que yo soy la que come, que está comiendo el pedón más chiquito, que era mi entrada al cine. Y bueno, quería entrar con Felipe Casal y Gustavo Hermosillo. Pero entré primero con Hermosillo. ¿Cómo fue? Ah, no. Hice la Panto. Ajá. Me llamó. Fue cuando entró esta nueva generación de cineastas que dijo, bueno, ya, una actriz no tiene que ser la coluna de la primavera, o estar ya el productor, independientemente de las grandes actrices que vuelven por cada uno, y que tiene que ser muy bella, 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 y todo esto. Si no, vamos a buscar actrices. Y bueno, lo creí. Yo estaba tratando de llegar al cine. Llegaron al teatro, yo estaba haciendo teatro, y me dijeron que me quería conocer Felipe Casal. Y era para Canoa. Y no entré en Canoa, pero entré en el Apanto. Y entré en las poquianches. Y Cabo vio las poquianches y me decían las poquianchitas. Entonces, fue ligando una cosa a otra. Así que sí. Desde ese momento te diste cuenta que esas películas... Que esas películas, sí, ¿no? Además, me sigue costando trabajo cómo se hacían las películas, porque luego vino el video, vino el video que hace 300 tomas, y no hacías tres, y te cortabas las venas, porque lo que valía la coda. Claro. Se hacía con sentaditos. Oigan, les puedo decir que antes el cine no era así como ahora, ¿no? Y que todas quieren trabajar. Y me decían, ¿qué haces en el cine? Pues eso es lo que me gusta, decía yo. Y, pero, pues, ¿para qué el cine? Ni se gana dinero, ¿no? Nunca lo hice por eso. Y me he tocado, me he tocado. Me tocó todavía la colita de Alcoliza. Hice tres películas con Alcoliza. Día de muertos, la que ganó el Goya, con mi profesor y yo gané nadie. Y con Felipe hice, pues, Arias. Y con el que más hice, diríamos que hice la carrera, porque hice María Díaz, con la tarea, este, la tarea prohibida, de noche viene esa esmeralda, este, como cuatro más. Y vi unas que están sin estrenar, que él hizo muy una Fassbinder, que, para explicarles Fassbinder, es uno que las hizo para, para un público muy especial. Porque, por el momento, vino el cine de autor, el que no era la estrella de los lados, y entonces, no teníamos a ver un parque y ya se había muerto. Entonces, empezaron un cine de autor, como hacía Francia, o como hacía Italia, con las nubes discretas y todo aquello, cuando empieza el cine. Bueno, el cine que a mí me dice, el que voy a ver, el cine. A veces me enojo cuando llego y digo, ¿por qué estoy viendo esta película? Que ya me mandaron los gringos a verla, a los cines donde hay lo mismo. No importa que haya un millón de salas en Népolis y la otra. Si pasan las mismas películas, y el cine, el cine que hacen importante en Latinoamérica, el cine que se hace en el tercer mundo, porque no nomás nosotros somos tercer mundo. Y, este, las películas españolas, inclusive, no pasaban. Bueno, llegó Almodóvar y sí, pero no, todo esto. Pues sí, sí me llamaron para películas de lucheras. Y sí, ¡hijo! Decía que tenía que pagar la renta y todo eso. Pero no se me hacía. Me llamaron para personajes de la televisión, que luego se hicieron millonarios. No voy a decir el nombre porque hay personas. Y dije, sí, pero yo no quiero que alguien me diga, ese está. ¿No? Entonces, sí, hay que escoger qué quieres ser uno y qué tipo de artistas quieres ser uno. Y luego, cuando te dicen, oye, pero si la tarea es de desnudarte y las picheras. No, 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 perdón. La tarea es una obra de arte y dio catorce premios internacionales y es que no es difícil, oye. Y la película de Felipe Casar, perdón, es Revueltas. Ya si no sabe quién es Inés y Revueltas, bueno, no es mi culpa. Pero, este, no, no es que salga yo con un veidor hacerme la payasa en películas de cómicas. Que no es porque sean picheras. Y no es porque no tengamos magníficos cómicos. Es porque la calidad de la película era una calidad de quinto. Tal vez así, cuando se hace Natsón, volvemos a Canes después de 19 años que Canes no nos invitaba. ¿Por qué no nos invitaba a ir a caer con las picheras 2 o Acapulco 36? No, 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 con eso no nos prendíamos. Justamente a partir de esto, me surge la duda. Esta disyuntiva entre elegir un proyecto que a lo mejor no deje mucha derrama económica, pero ahora podemos decir que has trabajado quizás en las películas más representativas de México. En las que van a quedar. En las que están en la historia de todos nosotros. En la historia de la ciudad de México. Y que justamente han armado el cine contemporáneo mexicano. Y por eso les pido que le den otra pasada a donde no va a pasar a María de mi corazón. Porque tienen la obra de arte mexicana, entre las 10 mejores películas mexicanas. Y en un parque. Y además se va a asustar a la señora que llegue a los niños del parque. Entonces no, que hagan hincapié, que se pasen en una sala. Y que se haga la historia de María de mi corazón. Porque dado que ella era premio Nobel, se dio sus cuentas. Y que sin duda era... Es una niña que ganábamos un peso, ¿verdad? Hector no es que yo porque ella en ese momento. Pero de todas maneras, es un chichiste. Todos los que salen. Las locas. Bueno, acá les adelanto. Que salen en el manicomio al que ya había. Por esta ocasión. Este... Eran todas actrices de primera. Sí. Y, ¿por qué quisieron hacerlo? Porque era algo. Porque era otro cine. Entonces, un homenaje a esa gente. Un homenaje al escadero. El cine de autor. A Jorge, a Leduca, a Afonza. Desde luego a Jaime Humberto. A Felipe Casas. Que la muerte de Felipe Casas, yo lo he sentido casi como... Más que alguien de mi familia. Porque es Jorge el que aguanté la pandemia. No vuelvo a decir. ¿Qué les recomendarías a los jóvenes? Específicamente de zonas que no son la capital. Que están haciendo cine. Que están buscando presentar esas películas. Pues que hay historias. Estuve en el festival de tequila. Al principio. Estuve en el festival de tequila hace unos meses. Y te puedo decir que... ¡Qué barbaridad! Se abre la pantalla. Ustedes ven películas. Eso no las pueden ver en la Cineteca. Por ejemplo. Cerdita que vieron ayer. Se la vieron. La van a pasar. Pero en la Cineteca Nacional. En la sala. En que uno va a comer palomitas. Ayer. A los superhéroes. Y como explotan los caros. Pues que les interesa. La crítica hacia el bullying. Que hace esta joven española. Entonces. Que se decida. Porque además. Si te quieres decidir por las otras películas. También es chance. Entonces. Este. Y no es que no quiera una comedia. Yo como me reí con nosotros los nombres. La verdad. La verdad. Y como me reí con. No se sentan devoluciones. Ajá. Se puede hacer todo. Claro. Se puede hacer todo. Entonces. Que elija. Pero a lo que elija. Que lo hagan con verdad. Y que no creo que es una carrera para hacer eso. Como. La nada. El cine me dice que nada. Es que. Ustedes no saben lo que cuesta. Para la situación de un país. Que esté en crisis como todo el mundo. ¿Verdad? Porque todos tuvieron la pandemia. Y porque a todos les cuesta. Si tú ves los créditos. Que ustedes hicieron ayer. Para. Para árbol rojo. Son como los créditos de una película francesa. ¿No es cierto? Que tú. Agármeles. 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 La la la. Porque sin esto no se hace. Pero también. Sin esto no se hace el país. De que serviría. Que. Que tuviéramos. Comida. Bueno. Que tuviéramos. Alimento. Que tuviésemos las. Como Irlanda. Que se dijo. Que tuviésemos las grandes cosas. Si no tenemos. Lo esencial. Que nos hacen ser seres humanos. Si no tenemos. Que podemos pensar. Que podemos ver las nubes. Que podemos leer poema. que podemos escuchar música la novena sinfonía o podemos un son maravilloso y que podemos bailar, eso es lo que nos hace diferentes de los animales entonces, gozar la vida no es comer hacer el amor es aparte de eso que tenemos para crear que como yo digo, pensar cuesta y nos duele y hay algo que justamente está surgiendo a partir de todas estas posibilidades de que jóvenes más gente está haciendo cine y es ampliar esas diversidades hay cada vez más mujeres, hay cada vez más indígenas cada vez más comunidades esta es la cultura en general entonces, pues ayer estuve en una reunión en el Diablo Romo, que nos presentaron un chocolate de verdad, yo nada más creía que era un chocolate pero, que hay cuatro señores mayas, que son las que les dicen como bueno nosotros que vaya que tenemos futuro que vaya que tenemos diversidad que vaya que formilla lo que podemos hacer por eso le digo claro y siempre que aposté al cine mexicano en el Senado cuando pedí la serie para el cine casi como me tocaba cultura pues es por quien hizo este si decía no saben cuando México se sorprenda de lo que puede hacer cuando una muchacha me dice que va a estudiar cine y si yo volviera a estudiar si yo volviera a nacer estudiar cine y bajo ese no bueno también vine a ser San Antonio de los Ángeles claro claro y justo eso que fue lo más complicado para ti como mujer enfrentarte a esta industria que estaba dominada prácticamente por el hombre bueno si eres actriz los marinos que si quieres y voy a desnudar esta película pues la verdad es porque el otro se murió si no y así aún así hacían unos tangos del tamaño del mundo y decirle las mujeres decirle a un hombre no lo tiene y vas a hacer esa película ay no pues que no la voy a decir digo voy a hacer una película de lincheras me acuerdo que pongas cada vez que digas hijo niño no 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 pero no me digas que voy a hacer una película de la semana que es que me escribieron y que 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 pasa sabe las mujeres oigan sean ustedes porque cada vez que nos va a llegar el señor que las mantenga y que las compre y que van a estar sentadas haciendo de comer y teniendo niñitos no porque entonces la vida se les vuelve otra cosa depender de alguien es bien cariño y de por sí la vida te da que dependes de algunas cosas pues las mujeres que estudian igual y ahora hay una nueva generación de mujeres talentosas en el cine pero la de ayer es una muchacha joven que en crítica al bullying no entonces y ver las películas que interesan también escoger lo que hacen más bien debe ser de todos los de la vida también hay gente que dice yo nada más quiero hacer dinero pues por grande lánzate por hacer dinero porque nada más hay una vida no pero si se meten al cine pues yo diría que escojan por lo que vale porque lo que vale al final que te llevas no te llevas más que lo que has vivido lo que has pensado lo que has pensado lo que has sentido lo que has oído lo que has visto María ya no va a finalizar tú empezaste muy pequeña sí 7 años 7 añitos la maestra de primaria de una escuela pública tuvo la se llamaba Berta Prada y luego me hablaba de repente y tuve la suerte y si esta niña tan mala para las matemáticas que con una letra también pues es léxica y este y que no le gusta más que bailar y hacer poemas la arena de la primavera y el buen paje de la primavera ni siquiera era la arena de la primavera era el paje y bueno lo hacía como si estuviera haciendo esos malines de la cruz entonces empezó otra maestra que estaba hacía el teatro en teatro teatro no profesional y ahí me dijo y ahí hice chiquitita empecé y mamá no iba por mí me hizo que llevaron a la niña y hizo por la televisión y siempre no, no, nada bueno en televisión existió me atrevería a decir que era algo casi vocacional o que así en ese momento sí, tuve la suerte o me dio la suerte de mi maestra de descubrir qué hacían yo creo que era tan mala para todo que dijo y el 10 de mayo mi mamá me decía ¿y de veras María todo esto va a salir? sí mi mamá el 9 de mayo a madrugada estaba cogiendo porque había que vagilar yo recitaba yo era la que había escrito el poema de la pasta de dientes yo era lo que todo y nada más se sabe que ese mayo la maestra decía María y en la mañana todo lo demás era discrimiento y estaba en pintar pero todo lo demás era pasar de cansazo ¿sigues sintiendo esa vocación todavía? bueno ¿sabes? me hace falta el rigor que tuvieron los directores porque no he trabajado con los grandes que ahora pues no me van a llamar porque me llaman otra gente pero el rigor con el que filmaban antes sí sí es que ahora pues que te digan di lo que quieras no como digas lo que quieras y entonces el señor que escribió esto yo digo lo que quiera no pues a mí hubieran pegado Felipe Casares ¿qué estás diciendo? si esto lo escribo de vueltas tú eres actriz nada más si pudieras eran unas unas reglas el silencio en el foro yo no puedo fíjate soy bien limitada porque aún con toda la experiencia de tener conocido películas si llega la hora de que van a decir cámara de acción y los actores están jugando yo estoy concentrando hasta una vez una actriz muy conocida en la que hay y su hijo oye estás enojada yo no estoy enojada pero tengo el monólogo si yo pienso a oír otra cosa despisto bueno llegué a los extremos cuando hice danzón de que mi hijo ponía el radio decía no 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 solo puedes poner Toña Daniela ¿por qué no voy a oír otra cosa? decía mi mamá ¿cuándo terminas danzón? decía mi mamá ¿cuándo termine esto? entonces no vamos a ver Toña Daniela nomás porque entonces me distraigo de lo que estoy yo ahorita estoy en Toña Daniela en Veracruz que tanto amo si hoy en día te dijeran que puedes elegir con quién dirigir quién te dirija ya se murió ya se murió la tristeza es que que en la pandemia y por la edad ya se murieron es que me dirigieron es que a mí Luisa Coriza cuando Luisa Coriza me llamó pues Luisa Coriza para que sepan ese piso el guión es bueno no era guión la maravilla de los de los olvidados Luisa Coriza era el español que hacía todo lo de un año entonces cuando me llamó yo casi me caía así lo que quisiera verdad y me hubiera citado y me acuerdo que me dijo que el papel que yo iba a hacer estaba supermanchando que había una mujer más alta dije no importa señor yo le hago cualquier cosa salía una 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 sirvientita que la hizo muy bien una actriz que ahorita se me vea el nombre pero le hizo ella y dijo ya pues pero entonces Luisa Coriza estaba casada con una maravillosa mujer que que fue Raquel que era de flamenco pero la retiró ella era austriaca pero bailaba flamenco este Raquel Rojas que hizo películas mexicanas Raquel Rojas y ella estaba en la academia de los abieres que después se quitó como 10 años y después volvió cuando volvió volvió que ya nos llamábamos a la academia a la maduría a este a Fiel o a a Coriza y entonces le dijo no importa que no sea no sabe que antes hicimos aquel la ley y fuimos a Rusia fui dos veces anunciar otra porque hicieron una una este como presentación de cine mexicano que fue ya María del Corazón pues muchísimas gracias no de nada oye que vayan a verla eso de que no la anuncien ni la tengan en un parque ahorita que la Universidad Autónoma de México está presentando María del Corazón para para festejar el nacimiento de Gabo si me lo permiten esa es mi película favorita diles yo ayer que lo vi me iba a meterme y me iba a decir esta señora alguien por un premio le da chocolates la trata como reina y todavía sale uy ya y pongan la película en un cine no 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 es que de veras no se la pierdan sin duda porque ese es Gabo quien dice que la gente está loca es el final la película fue tan maravillosa que después nos hablaban de todo porque le hicimos fuera de los sindicatos eso no pasó en México por eso no la han visto próximamente en televisión porque le hicimos fuera de los sindicatos entonces la pasaban en todo el mundo y entonces venían a hacer simposios y el simposio sobre cómo se trataba a las internas mentales lo hacían en México porque pasaba en María del Corazón es una historia de amor de desencuentros porque no es el final de la película gringa ¿verdad? y este sin embargo es todo un alegato de bueno quien dijo que está loco ese hombre que empezó pues muy temprano porque Gabo se adelantaba como Felipe se adelantó con San Miguel Canoa como se adelantó con las coquianchis o con Elvira Lusco les voy a pasar por acá muchísimas gracias 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 los que se adelantó los que se adelantó a los que se adelantó con los que se adelantó Gracias por ver el video.